Yo era de los que estaba en contra del implante bilateral, yo en una mesa redonda internacional que teníamos, había alemanes, yo dije yo no voy a recomendar implantes bilaterales hasta que no me demuestren que hay efectos Welch, que es realmente lo que buscábamos. Se hicieron esos estudios, se demostró que si hay efectos Welch, entonces yo soy el primero en decir si lo óptimo es implantar los dos lados, claro que con que implantes uno ya estás del otro lado, pero lo óptimo es implantar los dos lados. El efecto Welch es la forma que tenemos de suprimir el ruido, nosotros cuando estamos queriendo escuchar algo casi siempre lo estamos haciendo en un ambiente ruidoso, sobre todo un niño en la escuela, o sea, lo más callada que esté la clase, alrededor de él, el niño que está moviendo su cuaderno, todo eso genera un ruido alrededor que es muy, que interfiere con lo que él necesita escuchar, que es lo que está diciendo el maestro. Entonces es lo que llamamos señal ruido, señal sería la voz que está queriendo descifrar, ruido es todo el ruido que puede haber alrededor, los demás niños hablando, sillas moviéndose, etc. Nuestro sistema nervioso tiene una capacidad impresionante de extraer la señal del ruido, un ejemplo típico es que tú estás sentado en una cafetería, en un restaurante, y de repente alguien dice tu nombre en la mesa de junto, no es que puedas saber de qué estaban hablando, no podrías seguir la conversación, pero tu nombre, de repente, el brinco, tu cerebro está procesando todo el ruido y extrayendo la señal, y eso cuando de repente sale tu nombre pasa directo a decir, alarma, te van hablando de ti, o sea, esto te va a interesar, igual pasaría una sirena, son cosas que pasan y el cerebro te los deja pasar porque son cosas que te van a interesar. Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, siempre vas a tener un lado que está un poquito más cercano a la señal que el otro, entonces ese lado va a tener la señal, va a ser un poquitito más alta que del otro lado. Entonces, de un lado tienes señal más ruido y del otro lado tienes ruido y señal más bajo. El sistema nervioso hace una suma algebraica y logra bajar el ruido, entonces puedes estar escuchando y entendiendo lo que quieres escuchar, a pesar del ruido de alrededor, y es un sistema muy, muy eficiente, o sea, los fabricantes de auxiliares adjetivos quisieran poder lograr algo sin higiene de semejante. O sea, es algo que solo tu cerebro puede hacer y solo lo puede hacer si oyes de los dos lados. Entonces, yo estaba en contra del implante bilateral mientras no se demostraba que eso iba a suceder con los implantes, que no porque creas que va a suceder, quiere decir que va a suceder. O sea, en medicina, en ciencia, tenemos que probar hasta las cosas más obvias. Hasta que no las compruebas, no lo das por un hecho. La inmensa mayoría de los pacientes tienen implante de un celular, y tampoco se trata de angustia a los papás de que solo tenían un celular. Con un implante ya estás, ya cubriste las necesidades de comunicación de una forma impresionante. O sea, es de la noche a la mañana, ¿no? No implante, con un implante es una diferencia estratosférmica. De un implante a dos es menos diferencia, pero sí, indudablemente, lo óptimo es dos. Lo óptimo es escuchar con los dos oídos.